¿Cuántas veces nos cuesta esperar? En este mundo de hoy queremos todo en el momento. Como si apretáramos un botón y se abre una puerta. A veces no queremos esperar nada. Mucha gente que escuchan estos videos en algún lugar del mundo están esperando que una puerta se abra. Están esperando que el milagro ocurra. Algunos oran por determinados problemas, determinadas inquietudes y a veces no se abre en el momento que nosotros queremos. A veces esas esperas son los momentos más maravillosos. Mientras estás esperando, adentro tuyo aumenta la fe y la confianza. Esa confianza que no te deja ni te abandona. Yo quiero rendir homenaje hoy a los miles de personas que viven en el mundo y que no bajan los brazos, que siempre confían, que siempre creen sin desmayar. Quisiera rendir homenaje para aquellos que no tiran la toalla cuando ven igual que muchas cosas no ocurren como ellos quieren. El manual de los manuales habla de que se sostenían como viendo al invisible. Lloro a Dios en este tiempo para que Él levante una generación de hombres y mujeres. Y ojalá que tú seas una de esas personas que no solamente espere, sino que nunca, bajo ningún concepto, pueda entregarse a la deriva. Cuántas personas hoy están tan necesitadas. Yo siento en mi espíritu personas en Europa, en América, en África, en Oceanía, a todos los lugares donde estamos llegando, quizá con infinidad de situaciones sin resolver. Hoy quisiera pedirle a Dios por todos los que están enfermos. Quisiera unirnos y pedir para que cese esa guerra entre Ucrania y Rusia. Pedir por los más necesitados, pero también darle gracias a Dios por aquellos que se levantan cada día y le dicen gracias a Dios porque estoy vivo. Gracias porque hoy hoy ha llovido y gracias porque hoy vi el sol. Gracias porque hoy amaneció. Gracias por mis hijos. Oro a Dios para que levante una generación, una generación que se sostengan como viendo a un invisible. A veces cuando tenés fe no tenés muchas cosas certeras, pero la fe mueve montañas. Yo te invito en cualquier lugar donde estés, en algún pueblito, en alguna ciudad, aunque sea una ciudad muy numerosa, te invito a orar juntos y decirle querido Jesús, yo quiero formar parte de esa generación. Yo quiero aprender a esperar, pero quiero aprender a confiar, aunque a veces una puerta no se abra, que yo pueda depender de ti cada día. querido Jesús, hoy oramos por todos los que están enfermos. Sánalos ahí donde están. Te pido por cada uno que está hoy con falta de alimento. ayúdales, Señor. Nos unimos todos y oramos para que cese la guerra de Ucrania y Rusia. Y te pedimos por aquellos que hoy se levantan, entusiasmados, llenos de fe y de confianza. oramos para que se abran esas puertas, por esos milagros. Y quiero darte gracias, Señor, porque hay miles en el mundo que nunca bajan los brazos, que siempre creen y confían. Gracias por la vida de cada uno que se levanta como una luz en medio de la oscuridad para iluminar el rostro de otros. Oramos en el nombre poderosísimo del Señor Jesús. Amén. Y como el agua que corre, así corre la gloria de Dios, la bendición de Dios que llega a tu casa. Inunda tu hogar y lo más tremendo inunda tu corazón de confianza en este día. Amén. Si te gusta este video, colócale like, suscríbete al canal Amigo de Dios, compárteselo a mucha gente que hoy lo está necesitando escuchar. Y recuerda siempre que cada día seremos más. Amén. 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 Amén.